Dijeron que nos hacemos bonita pareja Y tal vez tengan razón Somos tan diferentes De forma de ser, de gustos Hasta de equipo, de fútbol Tú hablas hasta por los codos Y yo de tan pocas palabras Eres súper detallista Tan cursa y romántica Y yo, bien gracias Es un amor imperfecto Que se hace perfecto Cuando nos besamos Cuando es el momento De tenerte en mis brazos Nuestras diferencias Salen sobrando Es un amor imperfecto Pero cada día Se vuelve más fuerte ¿Por qué nos amamos? Se pregunta la gente Pero esa es cosa de nosotros Solo tu corazón y el mío Lo entiende Lo entiende Y solo nuestro amor es perfecto La chiquita Y toquele bonito Corazón gitano Es un amor imperfecto Es un amor imperfecto Que se hace perfecto Cuando nos besamos Cuando es el momento De tenerte en mis brazos Nuestras diferencias Salen sobrando Es un amor imperfecto Es un amor imperfecto Pero cada día Se vuelve más fuerte ¿Por qué nos amamos? Se pregunta la gente Pero esa es cosa de nosotros Solo tu corazón y el mío Lo entiende Lo entiende